Bueno, hay un montón de gente que está llamando, otros que llamamos nosotros. Daniel Sarsay en este caso, Constitucionalista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Sarsay Lanata, buen día. Muy bien, gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, me estoy medio enojado con la justicia en general. Sí, me di cuenta. Es un momento muy difícil, efectivamente. Ahora, en la decisión que toma la Corte, lo que decía Diego es muy cierto, que está citando el caso del Celsi-Bervisky, que en su momento había impugnado también la designación justamente del mismo magistrado, Luis María Cabral, y la Corte la había rechazado por los mismos motivos, que además los copia, por los cuales en este momento, dice, para ser ecuánime, rechaza el recurso del fiscal PLE. Y cita también otro caso, que falló en el mismo sentido, que es de diciembre pasado, que es en relación a juez electoral de La Plata, donde también lo que fundó, que es lo que termina precisamente manifestando acá, es que para que ella entienda, tiene que haber causa o caso, y tiene que ser alguien que esté afectado directamente por él mismo, para que se pueda pronunciar. Perdón, ya sé que no interrumpa, pero quería hacer un planteo más general, a ver si logramos de esta manera no entrar en detalles tan específicos, que a lo mejor la gente se pierde. ¿Usted cree que hay un plan del gobierno para quedarse con la justicia? Mire, creo que esto ocurre desde hace varios años. Ok, bueno, yo le pregunto, ¿qué hace la Corte para evitar ese plan? Mire, en su momento, en algunas oportunidades, paró el plan. Piense usted, fundamentalmente, la democratización de la justicia, que hubiera implicado la colonización total, lo paró. ¿Y después? Después, no recuerdo en este momento para decirle... Yo creo que nadie recuega. No, después el gobierno fue encontrando otros modos de colonizar la justicia, como la nueva ley de subrogancias, por ejemplo, bueno, hubo este tema de Cabral, y la Corte no está actuando como debería. Después también es cierto de las apretadas, fue Fait, y de otras apretadas que también no se conozcan públicamente. No, por supuesto. Lo que pasa es que los sistemas aviesos que se van encontrando, la Corte no puede actuar de oficio, por un lado. Y la Corte siempre ha tratado de buscar los métodos que sean más acordes con los procedimientos legales. Porque si tiene que atacar procedimientos que precisamente van en contra de la ley y la Constitución... No puede ser de la misma manera, lógico. No puede ser de la misma manera. Digamos que este es el razonamiento. Ahora, frente a su bronca, uno se pregunta, ante esta gravedad institucional, ¿no podría ser una excepción y encontrar la solución precisamente en función de la defensa de la independencia de la justicia? Y bueno, es un tema para discutir. Hay que poner los valores en la balanza y decir, ¿qué importa más? Porque como usted bien dice, lo que yo ahora espero es que la Corte, ante un planteo, por ejemplo, de las instituciones judías, pueda también responder rápidamente y eventualmente declarar la inconstitucionalidad de ese convenio, que como usted sabe, desde un primer momento yo me pronuncié en tal sentido. Pero, por otro lado, también es muy importante que lo haga respetando las formas legales y demás. No, no, nadie está proponiendo comerse al caníbal. Exactamente. Estamos de acuerdo. Este es el gran tema. Pero usted sabe que hay gestos políticos que son realizables fuera de la lógica jurídica, que podrían hacerse y muchas veces no se hacen. No, sin ninguna duda. Claro que se puede. Pero en un clima tan enrarecido, y donde lo que criticamos es eso, de pronto hacerlo desde la máxima sede judicial no es fácil, ¿no? Gracias, Zafzai, por la comunicación. Un abrazo, Daniel Zafzai, quien hablaba, constitucionalista. Gracias.